La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, emitió un plan de fiscalización masiva con el fin de supervisar el cumplimiento tributario de los comercios del país. Durante noviembre y diciembre, 200 auditores realizarán cerca de 70 mil inspecciones a comercios, ventas de pirotecnia, centros nocturnos, entre otros, en el cumplimiento tributario, lo que podría generar multas o cierre temporal de los negocios. Los auditores van debidamente identificados con nombramiento y con gafete para poder realizar las mismas y en dado caso encuentren inconsistencias de que un contribuyente no esté cumpliendo con lo que establece la ley. El Código Tributario los faculta para emitir un acta y que posteriormente se traduce en alguna sanción. Las sanciones pueden ir desde un cierre temporal de establecimiento que se solicita ante un juez competente o también algún tipo de sanciones pecuniarias que pueden ser por emitir facturas que no llenan algunos requisitos. Porque hay muchos emprendimientos, entendemos, muchos emprendimientos que han nacido a raíz de la pandemia y por desconocimiento inician con sus ventas y con sus gestiones de servicios. Sin embargo, no se han acercado a inscribirse o a gestionar su factura. En 2019 se impusieron sanciones que sumaron 25 mil quetzales. Para ello se da a conocer el número 2362-7534 para consultas de los contribuyentes. El personal de la SAT estará debidamente identificado.